Don Álvaro Castañeda se puso uno de sus finos y elegantes trajes. Se acomodó su reloj Rolex y sus manguernillas de oro. Luego, bajó del segundo piso de su casa y se disponía a tomar el desayuno. Pero antes llamó a Edmundo. Edmundo era su empleado. Era ya un anciano, pero no le faltaban las fuerzas para trabajar. —¡Edmundo, ven acá! —le dijo. El anciano estaba reparando el motor del coche de Don Álvaro en ese momento. Se limpió las manos llenas de grasas y se acercó. —Dígame usted, Don Álvaro, ¿para qué soy bueno? —Necesito que revises la lámpara de mi habitación. No está funcionando bien. El viejito se apresuró a decirle. —No se preocupe, patrón. Ahorita que termine de cambiar las bujillas de su coche, me encargo enseguida de resolver lo de la lámpara que me dice. —Ok, pero espero que no te dilates. Quiero que esa lámpara quede arreglada cuanto antes. Respondió Don Álvaro. Edmundo se apresuró a terminar lo que estaba haciendo y luego se dispuso a arreglar la lámpara defectuosa que había mencionado su patrón. Al rato, Don Álvaro estaba leyendo el periódico y bebiendo una taza de café, pero volvió a llamar al anciano y esta vez le dijo. —¡Edmundo, ven aquí! ¿Qué haces? ¿Por qué te pierdes? Edmundo entró a toda prisa a la cocina en donde estaba Don Álvaro y le dijo. —Por aquí me tiene, patrón. Luego de terminar de arreglar la lámpara, me puse a cortar el césped porque lo miré muy crecido. Don Álvaro se le quedó viendo y con tono serio le dijo. —Ok, pero no le has dado de comer a los perros. ¿Acaso quieres matarlos de hambre? —Claro que no, patroncito. Yo ya le había dado de comer y además los bañé. —Porque ya les tocaba su lucha semanal. Don Álvaro se quedó pensativo unos instantes y luego le respondió. —Mira, la puerta de enfrente no abre bien. Ve y revísala. No quiero oírla rechinar. —Ok, patrón. No se preocupe, yo la arreglo. Le dijo el anciano y se dispuso rápidamente a arreglar la puerta. Don Álvaro siguió tomando su café y leyendo el periódico. Al cabo de un par de horas, Edmundo había reparado el desperfecto que hacía rechinar la puerta, así que se puso a recoger la basura y las hojas secas que encontró en el jardín. Luego de terminar, se puso a lavar la cochera de Don Álvaro, pero antes de que pudiera acabar, volvió a escuchar que su patrón lo llamaba. —¡Edmundo! ¡Edmundo! —¿Dónde está, viejo? Edmundo llegó corriendo donde su jefe. —Aquí estoy, Don Álvaro. Dígame. —¿Qué estás haciendo? Le preguntó cómo se ve a Don Álvaro. —Aquí nomás, patróncito, lavando su cochera. Ya necesitaba limpieza. Don Álvaro no le prestó atención y lo interrumpió diciéndole. —Mira, mañana necesito que vengas aquí a las seis de la mañana en punto. Tengo que llegar temprano a una reunión y necesito que me lleves. —Claro, claro que sí, jefecito. Pierda cuidado, que yo estaré puntual aquí mañana. Y así transcurrió el resto del día. Ni bien Edmundo terminaba de hacer una tarea y ya le estaba esperando la otra. Finalmente se hizo de noche. El anciano se despidió de su patrón y se montó en su moto para ir a su casa. Cuando llegó, sentía todo el cuerpo dolorido por la dura faena que le tocaba diariamente en casa de su jefe, quien a toda hora lo llamaba para poderlo hacer esto o aquello. Siempre había algo que reparar o simplemente lo ponía a hacer nuevamente alguna tarea que él creyese que no había hecho bien. El mundo ni siquiera cenó esa noche. Estaba demasiado cansado, así que cayó como plomo en su cama. A la mañana siguiente se levantó muy temprano. Se bañó y se vistió rápidamente para poder llegar puntual a su trabajo, tal como se lo había ordenado su patrón. Pero luego de unos minutos de haber emprendido su marcha, miró a una anciana que estaba orillada con su vehículo descompuesto, así que se dispuso a ayudarle. El mundo miró el reloj. Se le estaba haciendo bastante tarde, así que se apresuró. Reparó el desperfecto que tenía el carro de la viejita y siguió su camino hacia la casa de don Álvaro, su patrón. Daba pena ver a aquel pobre abuelo. La preocupación era más que evidente en su rostro. De pronto, escuchó que su celular sonaba. —¡Dios! ¡Dios! ¡Es don Álvaro! —dijo el anciano. En efecto, don Álvaro lo estaba llamando, porque ya eran casi las siete de la mañana y el anciano no llegaba. —¡Aló! ¿Cómo amaneció, patrón? —respondió Edmundo con voz nerviosa. —¡Edmundo! ¿Dónde te has metido? —le gritó don Álvaro. —¿Por qué eres un irresponsable? —dime, ¿sabes perfectamente en qué habíamos quedado? Edmundo se sobrecogió y se apresuró a responderle. —¡Patrón! ¡Patrón! ¡No se moleste! ¡Es que tuve un pequeño atraso! ¡Discúlpeme, por favor! Pero don Álvaro ni siquiera lo dejó terminar de hablar y le siguió diciendo... —¡No tienes idea de lo que es ser cumplido! ¡Llegaré tarde a mi reunión! ¡Y todo gracias a tu irresponsabilidad! —¿Sabes qué? —Mejor ya ni vengas. Estás despedido. Y diciendo esto, le cortó la llamada. Los días pasaron y don Álvaro continuó su rutina tal y como lo hacía diariamente. Se vestía, bajaba de su oficina, desayunaba y luego se iba a su oficina. Pero uno de tantos días su coche no encendió. —¿Por qué rayos me pasa? —¡Este vejestorio de carro no enciende! Así que se bajó del auto y caminó regreso a su casa. Pero mientras caminaba por su jardín pudo notar que el pasto estaba bastante crecido. Había hojas secas por todas partes y los perros habían hurgado en los botes de basura buscando las sobras para comer. Pues nadie los había alimentado desde que Edmundo ya no trabajaba ahí. —¡Pero qué dor más desagradable tienen en los perros! —¡Cientos náuseas! —se dijo a sí mismo don Álvaro. Luego entró a su casa y se dispuso a trabajar con su laptop. Pero la mesa en la que la puso se vino al suelo. Tenía una pata dañada y la computadora se estropeó. Entonces don Álvaro, como por acto reflejo, llamó a la anciana. —¡Edmundo! ¡Edmundo! —¿Pero qué estoy diciendo si ya lo despedí? Durante todo el día don Álvaro tuvo problemas aquí y allá en su casa. Todo estaba desarreglado. Su carro no servía. La basura estaba tirada por todo el jardín. Los perros corrían de un lado a otro con hambre y sin control. En fin, todo aquello era un verdadero caos. —¿Pero qué desdicha la mía? —se quejaba don Álvaro. —Todo es mi culpa por haber confiado en ese viejo irresponsable. Ahora no tengo quien me venga a arreglar todo este desastre. En eso estaba cuando escuchó que alguien tocó el timbre de su casa. —¿Y ahora qué? Solo falta que sea algún vecino que viene a quejarse por el hedor que desprende esta casa. Y refunfuñando, se fue a abrir la puerta. Pero para su sorpresa, era su madre. Había llegado a visitarlo. —Mamá, pero qué alegría verte. —Hola, hijo. Pero qué estresado te ves. Y qué es este desorden. Esto parece un basurero. Todo aquí huele muy mal. —dijo la señora, tapándose la nariz. —Ay, mamá. Le respondió don Álvaro. —Disculpa. Es que no he tenido tiempo para limpiar. —Pero mi hijo, me extraña que Edmundo haya dejado sin hacer la limpieza y demás tareas. Ese anciano vale oro. El otro día cayó como ángel del cielo, justo cuando más lo necesité. Sí, se me había descompuesto mi automóvil. Y estaba yo ahí sola, en medio de la carretera. Nadie me quiso ayudar. Y de pronto se aparece Edmundo. Parqueó su moto y se puso a componerme el coche. El pobre anciano, al parecer, tenía prisa. Así que le dije que no se preocupara, que yo podía llamar a mi mecánico. Pero él insistió en no dejarme ahí sola, porque me dijo que en ese tramo de la carretera era peligroso. Reparó mi coche y se aseguró de que marchara bien. Luego yo pude irme con toda tranquilidad. Pero noté que él salió disparado en su moto. Quizás tenía algún compromiso, así que me sentí culpable por haberlo retrasado. Don Álvaro no lo podía creer. ¿Pero qué hice? ¡Dios mío, Edmundo! ¡Pobre señor! Se dijo a sí mismo. Pero la mamá no comprendía a qué pasaba. Así que le preguntó a su hijo. ¿Pero qué ocurre, hijo? ¿Dónde está Edmundo? Don Álvaro abrazó a su madre. Le dio un beso en la frente y le dijo. Edmundo ya viene, mamá. No te preocupes. Y salió de su casa. Paró el primer taxi que vio y se dirigió a la casa de Edmundo. Cuando llegó, lo encontró trabajando. Estaba arreglando el coche y del vecino. El trabajo nunca le faltaba, pues la gente sabía lo responsable que era cuando le encargaban algo. Edmundo se sorprendió al ver a Don Álvaro ahí. Pero mayor fue su sorpresa cuando supo que Don Álvaro le llegó a pedir disculpas y a recontratarlo. Y esta vez, con un mejor salario. Ese día, Don Álvaro y el anciano Edmundo dejaron de ser patrón y empleado, pues ahora eran verdaderos amigos. Don Álvaro comprendió lo mucho que aquel abuelo valía. Y desde ese día, lo trató con mucho respeto y la dignidad que él se merecía. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Don Álvaro? No te olvides de regalarnos un me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Nos aguardamos en nuestro próximo video.